¡Oye, mira mi trasero, idiota! ¡Sí, me encanta! ¡Uy, qué rico este helado! ¡No te voy a dar! ¡Pues yo te voy a cargar! ¡Sí! ¡Y ahora tú mueres! ¡Sí, muy bien! ¡Uy, Kaki, vamos! ¡Soy muy malo! ¡A ver, otra vez! ¡No! ¡Soy muy malo! ¡A ver, con esto! ¡No, por favor, no me hagas daño! ¡Te lo pido! ¡No, no, no lo hagas! ¡Oye, qué sucede! ¡Gracias, hermano! ¡Muy bien! ¡Me encanta esta fiesta! ¡Uh! ¡Sí, feliz cumpleaños! ¡Oh, y me voy a comer esto! ¡Vamos a cantar! ¡Y uno! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Tengo dos antorchas y voy a jugar! ¡Oye, pásame esa bomba! ¡Muy bien! ¡Sí, puedo hacerlo! ¡Ayúdenme! ¡Vamos, por favor! ¡Eh, a ver! ¡Tengo una idea! ¡Sí, vamos a quitarlo con esto! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Puere, muéve! ¡Me pones conmigo, idiota! ¡Mi escudo es mejor que tu maldita espada! ¡Mira mi trasero! ¡Te encanta! ¡Sí! ¡Muévelo! ¡Oh! ¡Ahora morirás! ¡Vamos! ¡Brr! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos a verter esto aquí! ¡Uh! ¡Polvos mágicos! ¡Me encanta! ¡Hola, idiotas! ¡Mueran! ¡Uh! ¡Muera! ¡Bah! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Les encanta la pintura roja? ¡Vean lo que voy a hacer! ¡Un brazo por aquí! ¡Un brazo por acá! ¡Tengo que despertar a este idiota! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Vamos! 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 Gracias.